Música ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de esclero! ¡Carol! ¡Su amor! ¡Demo! ¡Yo no la huebla! ¡Qué falta! Música Música Oiga la bulla, oiga la solanquilla, oiga la bulla, oiga la solanquilla Baila mi cumbia, mi cumbia campesina, baila mi cumbia, mi cumbia campesina Música Y en el plan Felicidades ¡El Palmito! Música Música Baila mi cumbia campesina, baila mi cumbia, mi cumbia campesina ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de esclero! ¡Carol! ¡Su amor! ¡Demo! ¡Yo no la huebla! Música 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 Música